Darles una cifra definitiva, sin embargo nuestra estimación de turistas totales serán de 160 mil en toda la geografía estatal. Estamos detectando gente que viene de Zacatecas, de Chihuahua, de Nuevo León, de Sinaloa, por supuesto, de Sonora inclusive, del Distrito Federal de Puebla, por mencionarles algunos ejemplos de ciudades de la República Mexicana, de la Unión Americana tenemos presencia de gente de Los Ángeles, tenemos presencia también de gente de Chicago, de San Antonio, de Texas, tenemos también visitantes, nos llamó la atención un grupo de Rumania, que venía justamente, estuvo el día de ayer y se fue atendido aquí en las instalaciones de la feria, ese tipo de mezcla en cuanto al tipo de visitantes que tenemos aquí en Durango para nosotros es muy satisfactorio, porque entonces nos estamos dando cuenta que el resultado de la promoción, el resultado de los esfuerzos institucionales para dar a conocer nuestra tierra, están rindiendo frutos. Tenemos el monitoreo de estos primeros días que lleva la feria y el periodo vacacional, tenemos alrededor de 50 mil personas que detectamos que han llegado y que son estrictamente turistas, las cifras nos las respalda justamente el tema, el porcentaje de la ocupación hotelera en los hoteles, la ocupación hotelera de las habitaciones, perdón, y justamente nosotros estamos confiando en que esta cifra, obviamente son los primeros días de la feria, habrá de incrementarse la cifra definitiva a través del levantamiento de datos, a través del monitoreo que les comenté, que es el perfil y grado de satisfacción del visitante, nos arrojará el resultado definitivo y habremos de hacer la compulsa y el análisis junto con la gente organizadora de estas fiestas de 2014. ¡Gracias!